Música Me encanta Noti Chicos porque cada día aprendo más Me informan sobre animales y cosas O sea, me enseñan a ser creativo Me enseñan sobre animales También de deportes muy divertidos Que yo mismo voy a hacer en mi casa Me gusta el deporte de básquetbol Y que bueno que Noti Chicos tenga su quinto aniversario A mi me gusta de Noti Chicos que aprendo mucho la natación Me gusta que es muy divertido Y puedo aprender muchas cosas Y los felicito a Noti Chicos por el quinto aniversario Es que me gustan los animales Feliz cumpleaños Noti Chicos Me gustan los animales Feliz cumpleaños Noti Chicos Me gusta de Noti Chicos la forma que ellos nos enseñan de los animales Feliz cumpleaños Noti Chicos Lo que me gusta de Noti Chicos es que pueden aprender Los niños y niñas también pueden estudiar Pueden aprender varias cosas Y pueden divertirse Y quería desearles un feliz cumpleaños a Noti Chicos Gracias por ver el video